¡Suscríbete al canal! Que estaban también en el armario de la casa de la playa escondida y tal Pero supongo que Pecoyama ha estado como más cerca de Kuzuryu todo desde el principio, ¿no? No lo sé Nada, muchas gracias gente por pasaros No sé si vosotros ya sabéis cómo lo hicieron todo Ya sabéis quién es el asesino y cómo salieron de la casa sobre todo Porque no tengo ni idea Muchas gracias por venir Y lo habíamos dejado aquí con Kuzuryu con cara de susto Un momento, ¿ya sabéis quién es el asesino? Pues yo no Mis suscriptores seguramente sí Pero yo no Así que a ver si me entero otra vez De cómo lo hicisteis todo Si el asesino se limpió la sangre con el agua de las botellas de la nevera Vale, en la ducha Entonces esa persona, la persona que mató a Koizumi Tuvo que ser... Hombre, si damos por hecho eso Fue Pecoyama, entonces Que en su día yo dije que podía ser también por el tema del golpe, ¿no? Porque al ser la de espadachina, por así llamar El golpe, un golpe seco, ¿no? Sería muy bueno que lo hiciera a ella Pero claro, el juego La recreativa Me hizo pensar que es el Yakuza Que él ya lo hizo en su día En la academia En los recuerdos Que nos olvidamos, no sé Selecciona una persona Claro, a ver Si es quien se limpió la sangre Es Pecoyama Porque él estaba seco Es que claro, aquí tengo la duda Porque él puede ser Con un traje de neopreno Se mancha Pero entonces no querría que lim... No, no Tiene que ser Pecoyama, tío Pues no es Pues no es quien yo pensaba, la verdad No es quien yo pensaba Voy a elegir a Pecoyama Pero igual meto la pata ¿En serio? O sea, ¿no es Kuzurio? Como yo tenía clarísimo que era A ver, estabas chorreando y tal Preparaos chicos Que viene una imagen de esas que os gusta ¿Ves? Lo sabía ¿Qué hacéis vosotros aquí? Claro, me mosqueo ¿Qué llevará el arma? No sé No tenía mucho sentido Pero bueno, en fin Da igual Vale Sí, dijo que venía de nadar y tal Lo que no sé Claro No sé Bueno, supongo que no Como estábamos hablando Viendo a las chicas pasar y tal Nadie estaba fijando Quien venía del túnel o no No sé No lo tengo claro Venga, di algo Como Pecoyama Que yo no tenía claro que fueras tú Pero ahora mismo Entonces Entonces la tercera persona Que vio el cadáver Sería Kuzurio entonces No, aparte Quiero decir Pecoyama no cabe en lo de la tabla de surf Vale, a ver A ver, a ver Que vosotros dos tenéis un rollete aquí muy raro ¿Cómo que tú la viste nadando? ¿En serio? Porque estos dos tienen un rollo aquí Muy guay, ¿no? Entre ellos dos Es verdad Dijiste que no te habías encontrado Cruzado con nadie ¿No? Exacto Ya, ya lo sé No sé cómo La verdad es que no sé cómo Pero entre vosotros dos Aquí pasa algo muy raro Y no sé No sé No sé No sé No sé No, yo creo Yo creo que tú la mataste Tú lo preparaste todo Y tú mataste a Koizumi Pecoyama No sé cómo No sé cómo Pero te vio O vio el cadáver Al menos Y lo que decidió Es ayudarte a mover el cadáver Y por eso se tuvo que limpiar La sangre ella ¿No? No lo sé Y si lo hizo No, pero no No, nada Estaba pensando una cosa Pero no tiene sentido Nada ¿Está claro? Danami Tú tienes claras cosas Que yo no Asumimos que Pecoyama Es la asesina Es que Pecoyama O sea O sea, sí que No va a tener nada No va a tener nada que ver Con lo que va a ser Pero yo lo que tengo Entonces en mente Es Lo que pasa que no sé Cómo sería el orden De la situación Pero pongamos que Kuzuryu Lo organiza todo Se carga Koizumi Sionji Se va corriendo Pecoyama llega Ve todo el pastel ¿No? Del muerto Y de Kuzuryu allí Ella viene por la playa ¿Vale? Viene de estar nadando Le ayuda Por lo que sea Por el rollo que tengan Entre estos dos Le ayuda Le dice que ella Que ella va a colocar El cadáver Que va a moverlo Que va a lo que sea Y le ayuda a salir Por la ventana Ella a él Entonces él sale Y nosotros le vemos En la cafetería Él no está ni mojado Todo perfecto Y ella lo que hace es Mover el cadáver Limpiarse la sangre Con las botellas de agua Para no chorrear más sangre Porque ella va a salir Por la playa De nuevo Y lo único que se me ocurre Es lo que os decía Al ir por la playa Porque ella va a volver al mar Tapar sus huellas Que salen de la casa Con una tabla de surf Y dejarle la playa No lo sé Pero podría ser No? Suena Creíble ¿Por dónde escapó el asesino? Creo que ya sé Por dónde escapó el asesino De hecho Creo que es Solo Creo que es Solo Puede haber Salido por ahí Supongo que te refieres A la ventana Claro Es que aquí tengo la duda A ver El asesino Que yo creo que es Kuzuryu Salió por la ventana Porque claro Estoy dando por hecho Que alguien que ayude al asesino Cuenta como alguien que ve el cadáver Que es la tercera persona Que vio el cadáver Creo Bueno O eso O que salieran los dos Por la ventana Y algún material Que usaran para salir Este en el techo En el tejado De la casa Ah Vale Es verdad Claro No se puede dejar basura Por ahí Eh Vale Podría haber utilizado Un objeto en particular Nanami Lo sabes todo Leche Eres la kirigiri De este juego Ehm Nada de lo que tuviera que deshacerse después ¿Te refieres a algo Que no hubiera que deshacerse de ello Que ya estuviera allí? Algo que pudieras esconder Ah Vale Claro La Claro Por eso Pecoyama lleva la espada La funda de la espada No es la funda de la espada La funda lleva una cuerda O algo así Pero entonces Estaba planificado Muy de antelación Todo De entre los dos Quiero decir ¿O qué? Bueno A ver Que yo sigo pensando Que es Kuzuryu El El No sé Son los dos O no sé Pero vale 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 Lo entiendo Lo entiendo Claro Se refiere a la funda de la espada Aunque el asesino Utilize un objeto Para llegar hasta la ventana Luego no hubiese podido Deshacerse de él Por lo que tiene que ser algo Que el asesino Hubiese podido ocultar En ese caso Concéntrate Piensa El objeto que el asesino Usó Para llegar a la ventana Era Una cuerda Epifanía anagramica Adiós Espérate Joder Es que aquí no me dan pistas De ninguna letra Ni nada Cuerda De Cuerda De qué Cuerda De Cuerda De Voy a probar con una C A ver Cuando vea una C Cuerda Vale Que listo soy Dame una C A ver si puede ser una C Cuerda De qué Vale Creo que no hay Cs Igual Igual Espada de Kendo Espada de Kendo Es espada de Kendo Lo que hay que poner Usó la espada de Kendo ¿En serio? Espada de Kendo Para salir Pero sí, sí Creo que cabe Espada de Kendo A ver, a ver Dame una E Vale, vale Como no me das Cs Quiero creer Que es espada de Kendo Entonces Vale, espada A ver Vale, pues sí Espada de Kendo Lo es Ok Va, en serio ¿Hay una U con acento? Oye, ¿qué habéis hecho con las? Pes Es Espada Es que no sé Qué hacer con el No sé qué hacer Con el Joder, la D Justo tengo que romperla Qué tonto soy No sé qué hacer Con la U Con la U Con acento Dame una A Gracias Quería una A No 200 millones de A Gracias Hombre, no sale en Ks O sea que Espada de Vale, ahí va la E Pues no sé cómo empezar la siguiente frase Espada de qué Espada de Espada de algo que empiece por B Espada de Ah, de Bambú Claro Joder, de ahí la U con acento Vale Venga, dame la U con acento Campeón Campeón Usó la espada de Bambú para salir Necesito una U con acento Gracias Vale, 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 vale Acosta La llevaba, la llevaba Eso es un poco raro, ¿no? Amigo Hinata Bueno A ver qué dice Ha llegado de nuevo el momento del duelo de fuego cruzado Vamos a hablar del momento fiebre y del momento negativo Bueno De ahora en adelante podrás entrar Vale, con el espacio En el momento fiebre Cuando actives el momento fiebre el ritmo subirá al máximo Pero eso no es todo Además, mientras estés en este momento no puedes fallar Con el click izquierdo en el momento oportuno puedes destrozar el ataque verbal de tu oponente Pero solo podrás mantener este modo hasta que tu medidor de concentración se agote Así que aprovechadlo bien, vale En principio la idea es usar el espacio cuando ella use el negativo El que no me deja ver los controles, ¿no? Si no recuerdo mal del 1 Ten en cuenta que no eres el único que tiene una S en la manga Tu oponente puede utilizar algo llamado el momento negativo Si lo activa, tu marcador de ritmo desaparecerá Que además ya sabéis que en esta segunda parte a mí no me gusta Porque no es como el otro, no lo veo tan claro En ese caso tienes que confiar en tus oídos para seguir el ritmo En tus oídos y en tu corazón Si ves que no logras superarlo, siempre puedes reducir el nivel de dificultad Aunque lo que no voy a decirle Es que tiene que rehacer todo el juicio escolar si lo cambia Te deseo la mejor de las suertes ¿En serio? Si cambias el nivel de dificultad tienes que volver a rehacer el juicio Bueno, vamos a probar, a ver La idea es que tú le pasases el, ¿no? Desde dentro ¿Por qué estas tan... ya no sé muy bien que se traen estos dos entre manos? A ver, porque esto se me daba muy mal Un segundo, quieto Fijar y atacar El clic izquierdo, el botón A Vale, la bala final Ok Recargar el clic derecho La bala final, vale El modo fiesta, el espacio Vale Es que se me da, no sé, se me da muy mal Tío, yo prefería el otro que veía mucho más claro De donde venía Vale, si uso ahora esto, ¿qué pasa? Vale, mi idea es usar el modo fiesta Este, el modo fiesta, sí El modo fiebre contra su modo negativo Eh, funda, espada, bambú Vale Me acordaba de que había que formar la palabra al final Ha, ya sabes, que necesitaba Su cerebro En el último Trabajo cubano De que se hacían No sería ¿Verdad? Eh, no, yo lo sé Al igual ¿Verdad? 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 No, no. ¿Verdad? 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 Hombre, no ha estado mal, eh, tampoco Si, yo no lo tenía No iban por ahí mis tiros, pero bueno Y esta como no dice nada Acaba de admitirlo Acaba de admitir que mató a Koizumi Pero entonces, ¿por qué tengo esta mala sensación? A pesar de que Kuzuryu peleaba con uñas y dientes Y ella va y lo admite así como así Yo creo que eso, que ella está No sé, ¿siente algo por el Kuzuryu este? ¿O qué? ¿Por qué? No, no, se está sacrificando por él, tío Exacto, menos mal que viene Nanami, investigadora al rescate Aparte, seguimos, claro, seguimos sin contar a tres personas que hayan visto el cadáver, ¿no? Claro, todo eso marcaba a Kuzuryu En serio, el nombre de la justicia, ¿qué me estás contando? Espera ¿Kira-Kira-chan? O sea, bueno, Kira-Kira-chan, perdón Es lo que decía la máscara, ¿no? La heroína esta No me acuerdo cómo se llamaba No me acuerdo Estaba Yo no le digo No me acuerdo no y y y y y No, 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 no. ¿En serio? ¿De nuevo tenemos una loca asesina entre nosotros? Me encanta como dice el namba. ¿En serio? No me había fijado que la X que marca el cadáver del cocinero es un tenedor y un cuchillo Monokuma es un cachondo hasta el final ¿Pero qué demonios está pasando aquí? Sí, amigo Hinata, bienvenido a Danganronpa, amigo ¿Pekoyama es la asesina? ¿Por qué ha acabado así? 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 ¿Que Koizumi fue cómplice del asesinato? ¿En serio? No recuerdo bien qué pasó, pero ¿Por qué? ¿Por qué ha acabado así? 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 ¡Ah! ¡Qué maldito! ¡Ah! 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 Acabar con esto, no sé me está volando la cabeza un poco bastante, la verdad mmmm vale, pongamos que fuiste tú todo el rato entonces Kuzuryu ¿qué pinta aquí? tenemos que llegar al fondo del asunto ya no cabe duda Pekoyama es la asesina vale y Pekoyama organizó todo esto ¿en serio? vale pues no, no, no no acaba como siempre lógicamente no acaba como yo pensaba ni mucho menos a ver en la mañana del incidente Koizumi se encontró con con Sayonji ¿en serio? ¿en serio? vale, pues ah, bueno, claro es verdad que esto no iba por orden perdón, perdón, perdón cierto, cierto, cierto a ver para atraer a Koizumi y Sayonji no veo cartas así que nada la primera en llegar a la casa de la playa fue Sayonji esta sí que sí vale la siguiente en llegar a la casa fuiste tú ¿qué dejó la asesina al lado del cadáver? nada hora de limpiarse la sangre tampoco ¿dónde podía esconderse? la primera persona en ver el cadáver fue Sayonji pero no veo ninguna imagen Sayonji dejó una pista de primera calidad las huellas en el armario cuando Sayonji se había ido esta dejó la gominola para recuperar la espada de bambú debo usarla atarla vale ok a ver las huellas por ejemplo Sayonji dejó las huellas cuando se iba las cartas eran más adelante ¿no? o sea bueno más al principio las cartas eran Dios espérate aquí para atraer a Koizumi ella falsificó cartas vale ¿y lo otro será la botella? ¿las botellas? cuando se está limpiando la sangre hora de limpiarse la sangre vale 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 ¿qué más tenemos? ella gominola ella se despierta se escondió que dejó la asesina al lado al lado del cadáver la máscara vale no perdón ¿dónde podía esconderse? aquí la primera persona en ver el cadáver el armario cuando Sayonji ya se había ido nada vale espérate ah vale la primera persona en ver el cadáver debe ser esta imagen ¿no? ¿puede ser? vale Sumiki llega a la casa de la playa Sayonji drogada parece que Sayonji le hizo una promesa a alguien no sé qué falta a ver la mañana del incidente Koizumi se encontró con ¿esta será? vale 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 ok ok vale que nos queda a ver completemos dejó la máscara ¿no? al lado del cadáver la máscara el armario cuando ya se había ido dejó la gominola ya está vale pues al final entonces Kusurio no tiene nada que ver y yo que estaba convencido que era él que super mona que está Koizumi ahí ¿no? Creo que es el pedacero. En este caso me mandaste a un telo de besión de la ciudad de la iglesia en las 14 horas. En el caso de la iglesia en el cuarto de la iglesia en las 14 horas. Yo he sacado su tiempo a otra. Y los dos me mandaste bien. supongo entonces quiero decir, Kusuryut tuvo que verlo todo lo que no sé porque tuvo que ver el cadáver hay una tercera persona que no sabemos quién es que ha visto el cadáver lo que pasa es que se cubrieron entre ellos no lo entiendo no sé y aparte Kusuryut llevaba el sobre no, le vimos llevando ese sobre yo di por hecho que era el que le había dejado el sobre del juego a Koizumi en su habitación no sé, bueno se va por la espalda es que no sé es que no sé no sé Y por lo que hizo el crimen de coñecer, los que alcanzaron a los policías de los coñecer, a la moda de coñecer los coñecer, y en caso de que se caiga el crimen en la que se le ocurrió, no creo que no es el crimen de la vez, pero es algo como un crimen de terror. Cuando los coñeceron los coñecer, es que fue la moda de coñecer los coñecidos, No, 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 no. No hubiera sido de las cosas que se arruinaron. No es necesario que la casa se arruinaron en la casa. Y luego, el extraño de la casa se arruinó. Es decir, hay que tener que pasar tiempo. El maldito que se arruinó en la casa de la casa de los pies. El maldito que se arruinó en la casa de las casas de la caja de surf. Y luego, el tiempo se arruinó, ¡Gracias! 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 Me falta el detalle de Kuzuryu, tío ¿Cómo vio el... cuando vio el cadáver? ¿O qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y eso fue lo que hiciste? ¡Gracias! ¡Gracias! No hay nada malo que yo! ¿Que? ¡No! ¡No hay razón por ser de la de la ley! ¡No hay razón por la ley de la ley! ¡No hay razón! ¡Ahora, de pronto! ¡Vamos, de pronto! ¡Este alegría de los santos, no! ¡Esto no es lo que nos haces! ¡Esto no es lo que nos haces! ¡No! ¡¿Qué haces? ¿Ok? ¡Suscríbete al canal! 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 Lógicamente, el aviso tuvo que haber alguien, lo que pasa es que no sé dónde estaba. O sea, Kuzuryu, supongo. Una prueba. Una prueba de que había alguien más. Ahora mismo. Una prueba de que había otra persona en el escenario. La funda, las huellas... Ah, vale, el anuncio. Vale, vale, claro. ¿Pues quizás es eso? Quizás es que la Pekoyama trabaja para el clan y Kuzuryu le ordena lo que quiere hacer y ya está. Por eso desde el principio le estaba como apoyando todo el rato y... ¿Puede ser? Una especie de matón del clan, sin más. La Pekoyama, adiós. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Más que cómplice instigador o algo así. Se te ve muy tranquila por estar a punto de morir, amiga. Por haber hecho bien tu trabajo, no digo que no. Vale, vale. Ahora ya la cosa empieza a tener un poco más de sentido, creo. ¿Dónde estás, pequeño? Hombre, si lo que contaba el juego era cierto, ¿no? Los hechos que aparecen en el juego sin duda ocurrieron de verdad, así que claro. Tenemos pruebas de sobra. ¿Tenemos pruebas de sobra? ¿De que los hechos del juego son reales? Vale, claro, si tú lo dices. ¿Qué pruebas tenemos? Ah, vale, estas pruebas, ¿no? Vale, las fotos y demás, sí, sí, claro, claro. A propósito. No se ha ocurrido que este juego no se muerde en realidad. En la que grabamos el video, se ha escrito en el vídeo de la que me hizo, se ha quitado la historia de los momentos reales. ¿Es verdad que se ha entendido que era un gran desafío? El niño que se ha convertido en una mujer de un hijo, ¿es lo que es? Porque... Lo recordamos que lo vimos y se lo llevó a Consum. Espera, espera, espera. Bueno, eso habría que discutirlo con Monokuma porque nos estamos jugando la vida todos aquí. La asesina material fuiste tú, aunque quien te ordenó matar fue otra persona. No me times, eh. No, no, no. Acertamos en el asesino material, que no nos tibin. Si la asesina material fuiste, ¿verdad? A ver, Monokuma, no nos times, ¿eh? Bueno, verás tú. Puntuaciones, ¿qué? ¿Otra B? Bueno, esto no ha sido tan terrible, ¿no? Pero otra B, sí. Creo que lo de Sakara se nos... Ya en este juego va a ser que no va a pasar. Eh, Monokuma, no nos times, ¿no? Ah, ¿en serio? Bueno, haría que parar el capítulo de hoy aquí. Me matáis o algo, ¿no? A ver, aunque con varios giros y sorpresas inesperadas, al fin sabemos quién mató a Mahiru Koizumi. Fue un momento. Vale, vale, me espero. Es que me muero de ganas. Pero si está más claro que el agua, lo mires como lo mires, quien cometió el asesinato fue Pekoyama. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pero si está clarísimo no eres ninguna herramienta, eres un ser humano como cualquiera de nosotros, si intentas implicar que por ser un ser humano no puedo ser una herramienta, te equivocas. Porque no tienes ni idea de lo que hablas. No eres consciente de que hay personas que nacen para ser usadas, blandidas como armas o herramientas. Personas como yo. Que nacen para ser usadas. ¿De qué estás hablando? ¿De qué está hablando, Kuzurio? Pekoyama y yo crecimos juntos. ¿Entonces sois amigos desde niños? No, no se parece en nada a eso. Después de nacer, mis padres me abandonaron, pero el clan Kuzurio me adoptó. Me dieron una razón para vivir, el cumplir la voluntad de mi joven señor, el ser de su propiedad. Se refiere a que es una asesina que el clan ha puesto bajo mi mando. Pero eso está mal. No eres un objeto, Pekoyama. Porque si tú eres una herramienta, entonces todo el tiempo que hemos pasado juntos no significa nada. Mi joven señor me ordenó comportarme adecuadamente, igual que me ordenó socializar con todos vosotros. En esta isla, olvídate de nuestra relación profesional. Solo somos estudiantes de la misma academia. Qué casualidad, ¿no? Que no os olvidaréis de eso. Que os hayan quitado otros recuerdos, pero ese no. Bueno. Después de llegar a la isla, esas fueron las órdenes de mi señor. Por eso escondíais el hecho de que os conocíais, ¿no? No, no es algo que empezase en el momento en que llegamos a la isla. Incluso antes de eso, mi joven señor siempre ha insistido en que ocultásemos nuestra relación. Mi joven señor odia tener que desprender del... Que depender, perdón, del poder del clan. Incluso me odia a mí la herramienta proporcionada por los de su propia sangre. No importa lo que me digáis, no soy más que un arma, un instrumento para dispensar muerte. Si mi joven señor desea la muerte de alguien, es natural que yo sea el arma que ejecute la sentencia. Entonces... Quien pretendía matar a Koizumi no eras tú, sino... Kuzuryu. Es cierto. Cuando creía que me había pasado el juego, me dieron esas fotografías. No podía entenderlo. ¿Por qué aparecía mi hermana en esas fotos? Y además cubierta de sangre. ¿Por qué no puedo recordar nada de eso? ¿Cómo es posible que ni siquiera recuerde si mi hermana está viva o muerta? Intentaste entonces confirmar que lo que viste en las fotos... Lo que viste en las fotos con Koizumi. Por eso querías hablar con ella. Le envié la foto porque quería asegurarme de que me hiciera caso. Pero nunca recibí respuesta. Peor aún, ella empezó a evitarme. Estoy segura de que Koizumi se sorprendió tanto como tú. Todos nos sorprendimos. Antes de que algunos jugases al juego, ni siquiera sabíamos que algo así hubiera pasado. Por eso, aunque nos dijeseis que uno de nosotros estaba relacionado con el juego, éramos incapaces de creerlo. Ibuki acaba de caer en una cosa. Cuando Koizumi intentó hablar con Ibuki, mencionó algo al respecto. Lo siento mucho, pero ya he quedado con los demás para ir a la playa. ¿Tú no vienes? A mí no me importaría que lo hablásemos allí. Es que es algo muy importante, así que prefiero contárselo solo a la gente involucrada. Suena bastante serio. No sé si es serio o no, pero es algo que no puedo averiguar... Es algo que... perdón. No es algo que puedo averiguar sola. Así que quería tener a alguien con quien hablarlo. Si tengo que pedir perdón lo haré, pero ni siquiera sé por dónde empezar. Sí que suena serio de verdad. Si quieres puedo cancelar el plan de la playa. No pasa nada. Es importante que os empecéis a llevar bien. Tú solo diles que no me encuentro demasiado bien y ya está. Además, habrá más días. Famosas últimas palabras. Siempre nos quedará mañana. Quería hablar sobre cómo disculparse, pero la única que aceptó su invitación fuese a Yonji. Yo también debería haber estado allí. Pero a ti te vino de perlas, ¿no, Kuzuryo? Así podrías aprovechar tu plan para encontrar los dos a solas y podrías atraerla a tu trampa, ¿no? Haciendo que ambas fuesen a la casa de la playa, pudiste echarle las culpas a la pequeñaja. Ojo por ojo. Esa es la filosofía del mundo en el que yo me he criado. Ojo por ojo. También del primer juego, ¿no? Alguien asesinó a mi hermana pequeña. Si la causa fue una de las personas que estaban en la isla, ¿qué otra opción me quedaba que vengara a mi hermana matando a la persona culpable? Y así mi joven señor ideó un plan y lo llevó a cabo. Quería usar el bate para matarla, porque en el juego es el arma con la que matan a la chica E. Sería justicia poética matar a esa persona de la misma forma que murió mi hermana. Aunque eso tirase por tierra mi tapadera, tenía que vengar a mi hermana. ¿Por eso mataste a Kuisumi con el bate? Aún así, la creí hasta el último momento que el juego tenía que ser una farsa, pero aún así esa zorra... Si el juego dice la verdad, eres tú quien mató a chica E. ¿A qué viene esa pregunta? Siento muchísimo que tu hermana muriese. Es algo terrible y desafortunado, pero... No deberías haber matado a nadie. ¿A quién le importa eso? Tú límitate a responderme, ¿qué sabes del juego? Nadie tiene derecho a juzgar a otros por sus crímenes. La venganza es algo terrible. Todo este tiempo he actuado como un cobarde. Aún después de citarme con Kuisumi, seguí intentando encontrar una excusa para no llevar a cabo mi plan. Pero después de que me soltase eso, todas mis dudas desaparecieron por completo. Me cabreo muchísimo y cogí el bate... Y cogí el bate... ¿Fuiste tú en serio? Y cogí el bate que había escondido debajo del banco de piedra. Si fue él, la hemos cagado, ¿eh? Pero entonces... Mi joven señor me llamó y me hizo matar... Ah, vale. ¡Uh! Joder, qué susto. Digo, igual, a ver si le hemos liado y... ¿Dices que la mataste porque cumplías órdenes? Una herramienta no tiene voluntad, solo cumple acciones que se le imponen. Claro que no, porque los seres humanos sois totalmente diferentes entre vosotros. Por eso no te cabe la cabeza. Cada uno nace y crece en lugares y circunstancias diferentes. Es imposible que os entendáis entre vosotros. Así que lo que hacéis es fingir que entendéis a los demás y que los demás os entienden. ¿Podrías callarte un momento? ¿Molestas un poquito, Monokuma? Oído cocina, ya me callo. Después, tal y como mi joven señor había planeado, manipulé el escenario del crimen. Sin embargo, contemplé la posibilidad de que acabaseis descubriéndome. Así que para forzaros a votar de manera incorrecta, preparé la historia del asesino en serio. Fingiste ser Kirakirachan para hacernos votar sin meditarlo dividamente. Y caímos en su trama, su trampa, caímos totalmente. Así es, habéis votado a la persona incorrecta. Que no, tú lo mataste. Me habéis votado a mí, una simple herramienta, sin saber que mi joven señor era el verdadero asesino. Esto no se ha decidido todavía. La suerte ya está echada, ¿no es así, Monokuma? Debo admitir que todo el rollo este de que Pekoyama no es más que una herramienta es un buen argumento, pero no cuela, ¿no? Cuando lo miras desde el punto de vista, tiene sentido admitir que Kuzuryu es el verdadero asesino. Espera un momento. Ya veo, ¿así que para Pekoyama Kuzuryu es su auténtica esperanza? Por salvarle a él, mataste a Koizumi, y te estás sacrificando junto a los otros para poder protegerlo. Uno solo hace algo así por alguien en quien considera su única y verdadera esperanza. Falso, yo no tengo esperanza, soy solo una herramienta. No lo sé. Ya veo que no vamos a sacar nada de ella. Así que voy a preguntarlo a otro. ¿Tú qué opinas, Kuzuryu? ¿Sobre qué? ¿Es para ti, Pekoyama, una herramienta y nada más? ¿Al usarla como si fuera de usar y tirar, sacrificar a Pekoyama y al resto para sobrevivir? ¿Es esa tu esperanza? Un momento, ¿qué pretendes conseguir con esas preguntas? Pareces preocupada. Una simple herramienta no puede sentir preocupación, ¿no? Sé sincera, Pekoyama. ¿Estás intentando proteger a Kuzuryu por propia voluntad? Dinos la verdad, Kuzuryu. Ha matado por ti y se ha hecho pasar por la asesina. ¿Le has ordenado que hiciera todo eso, es cierto? Ya sé que nos odias con todo tu alma, pero... Si le dan la razón a Pekoyama, vamos a morir todos. No, no lo hizo. Yo seguía sus órdenes, solo tiene que decir eso. Tú ya habías mencionado esto antes. En este tipo de situaciones, el cooperar con la gente hace que te maten. Si no me crees, mira a ese par de idiotas, Togami y Hanamura. Además, sería muy frustrante dejar que los sentimientos se te pusieran cuando llega el momento de mataros. ¿Aún sigues con eso? Por supuesto, si con eso sobrevivo, no dudaré en matar a cualquiera de vosotros. Pero no hablabas en serio, ¿verdad? No eres esa clase de persona. Porque si lo fueses, no dudarías como lo estás haciendo ahora, ¿me equivoco? No es momento de dudas, joven señor. Por favor, dígales la verdad. Usted fue quien dio la orden. Yo me limité a cumplirla, nada más. Esta es la decisión definitiva, Kuzuryu. Hagas lo que hagas, perderás a Pecoyama, pero... Si mantienes que eres el auténtico asesino, sobrevivirás y los demás moriremos. ¿O prefieres rechazar a Pecoyama y luchar junto a nosotros contra la desesperación? ¿Cuál será tu esperanza? Dínoslo. Vale, lo hizo sin que él se lo ordenara. No, 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 no. O sea, que al final Niñato y Yakuza no es tan malote como parecía. ¿Qué me dices, Kuzuryu? Venga, dinos la verdad. Lo siento, Peco. Me temo que al final no he sido capaz. Porque si tengo que llegar a esos extremos para sobrevivir, no podría vivir conmigo mismo. Significaría que no puedo vivir sin depender de algo. Me sentiría asqueado hacia mí mismo. Si admito eso, sería admitir que tú no eres más que una herramienta para mí. Y parece que aquí había mucho más que eso. ¿Cuántas veces te lo he repetido? No quiero una herramienta del clan Kuzuryu. Vaya, vaya, con que esas tenemos. Y yo que creía que eras un matón brutal sin corazón. Qué decepcionante. Lo que significa que todo lo ha hecho ella solita, ¿no? Ni de coño una persona tan decidida podría considerarse una simple herramienta. Tú ya lo sabías desde el principio, ¿verdad? Ya sabías lo que tramaron ellos dos. ¿Para qué si no tantas cámaras de vigilancia en la isla? Simplemente querías divertirte un rato, ¿no? Venga, hombre. Aunque fuese un acto desesperado, la defensa de Peco Yama ha estado muy bien. Eres la primera que intenta trucar así el resultado de un juicio escolar. Pero, por desgracia, eres la asesina, sin duda alguna. Peco Yama, la herramienta con corazón, es la asesina. Siento no haber podido hacer lo que me pediste. A pesar de que lo hiciste para salvarme la vida, no pude. Temía que esto pudiera acabar así. Tiene un corazón muy tierno, a pesar de ser un yakuza. Por eso, siempre anda cuestionando su posición y se preocupa por ser digno de ella. El que usted sacrifique a alguien para escapar con vida, temía que no lo aceptaría así, sin más. Hemos estado juntos desde que éramos niños, hasta que hasta una herramienta puede ver esas cosas. Pero, ¿entonces por qué? Quería sacarle de aquí, quería protegerle. Siento mucho no poder seguir a su lado sirviéndole hasta el final, mi joven señor. Siento mucho haberos hecho esto. Puede que sea una petición egoísta, pero os pido que por favor perdonéis a mi joven señor. Y por favor, evitad que os... Si lo dice ella, yo me callo. Qué guay ha sonado eso, pero ¿lograrás mantener la compostura hasta el final? ¿Qué pasa? Que te mola verla sufrir, ¿eh? Muñeco asqueroso. La gente que se hace la digna como tú, siempre acaba llorando de desesperación cuando llega el momento. Bueno, pues ha llegado el momento. Quiero que me recuerde a Peco Llama, la herramienta que solía llevar siempre consigo. Me gustaría que me recordase así. Eso es todo. Pero ¿cuántas veces tengo que decirte que no quiero ninguna herramienta? Muchas, muchas veces. Empecemos, la hora del castigo rebosante de desesperación. ¿Cómo no te das cuenta? Esta vez, para la estudiante espada china definitiva, Peco Llama a Peco. ¿Tanto tiempo a mi lado, tantos años y aún no lo has entendido? Yo creo que los dos lo habéis entendido, pero ninguno lo había dicho. Y aquí estamos, viendo como una va a morir, sabe Dios, de qué forma brutal y terrible. Tengo preparado un castigo muy especial para ti. Nunca quise una espada o un escudo. Nunca quise una herramienta ni un instrumento. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Un poco tarde para eso, pareja. Muy tarde para eso. Un poco tarde para eso. No puede ser, ¿no? No puede ser. O sea, entiendo lo que le está pasando a ella, pero ¿en serio el otro se ha metido ahí en medio? Dios, qué forma de morir más. Terrible. ¿En serio? El otro se ha metido también en medio y lo ha matado. ¿En serio? ¿Qué la gente muere así de fácil, como piezas de un dominó? Sí, exacto, Hinata, lo mismo que estaba diciendo. Pero me temo que sí. Han muerto los dos, tío. Es lo peor que podía pasar, qué desperdicio. Esta conclusión, qué pena. Por eso hubiese sido mejor que lo hablase conmigo. Se supone que esto debe ser una lucha entre dos esperanzas, pero este final es de muy mal gusto. ¿Aún sigues con esas cosas? ¿Pero a ti qué te pasa? ¿Es que no te molesta que acaben de matar a dos de tus amigos? Sí que me molesta y me entristece y me hace sentir desesperado, pero aún así... Todo saldrá bien. Esa desesperación no es mala. No es nada, perdón. Esta desesperación no es más que una escalera que nos permitirá alcanzar un futuro brillante. ¿Por qué tú no estás muerto y estos dos, tío? Bueno, estos dos. Sí. Y cuanto más alta sea la escalera, más brillante será el futuro que alcanzaremos. Esa es la única verdad. Compararme con una escalera. Desde luego tienes una forma de pensar muy peculiar. Es curioso. Con ese concepto tan retorcido de la esperanza, me recuerdas a él. ¿A qué te refieres? ¿A Makoto Naegi te refieres? Pero una cosa sí tengo clara. Vamos a acabar contigo. Las esperanzas que todos los estudiantes definitivos aquí reunidos te destruirán por completo. No quedará de ti ni las cenizas cuando hayamos terminado contigo. Ese es el futuro que te espera. ¿Pero cuánto tiempo piensas seguir soltando esas estupideces? Es que no lo entiendes. Kuzuryu también ha muerto. ¿O es que no te has dado cuenta? Todavía no. Aún está vivo. Pues hay que ir a por él, ¿no? Hay que ayudarle. Kuzuryu sigue vivo. ¿Lo dices en serio? Nos dirigimos a toda prisa donde había caído Kuzuryu. No tiene merecido. Es que te viniste arriba y creíste que serías capaz de salvarla tú solito, ¿no? Pues mira cómo se ha acabado. ¿Por qué iba a quemar calorías en salvar al pedazo de basura Yakuza S? Es tu obligación. Mi obligación. ¿Seguro? Así se estipulan las normas. ¿Seguro? Bueno, si tú lo dices, me lo creo. Sí. Hay una norma que pueda... Si el malhechor queda expuesto durante el juicio escolar, será ejecutado. Vale, pero él solo, claro. Solo el malhechor. Si yo pudiese, ya estaría haciendo algo al respecto. Pero no tengo la varita, ¿no? Exacto. Tú puedes salvarle. Qué fastidio. Supongo que no me queda más remedio. Hasta yo tengo que respetar las normas. Está bien, le salvaré. ¿En serio? A decir verdad, pensaba salvarle desde el primer momento. Así que ya lo tengo todo preparado. Todo preparado. Y entonces ocurrió. Empezamos a oír una sirena que parecía salida de la nada. Y que cada vez se acercaba más y más. Maldito loco. Una ambulancia. Déjame el resto a mí. Doctor Matasanos al rescate. Doctor Matasanos. Bueno, al menos... Claro, lo triste de esto. Y dicho eso, la ambulancia en la que ahora iban Kuzuryu y Monokuma se perdieron la distancia. O sea, que dicho eso ahora... Claro, lo chungo es lo malo para la pobre Pecoyama, ¿no? Que murió pensando que había matado a su propio señor que intentaba salvarla. Tristísimo todo. Again. Pero bueno, es lo que quiere Monokuma, ¿no? Desesperación, pues. ¿Estará bien? ¿No le pasará nada si le dejamos en manos de Monokuma? No tenemos otra opción. Ninguno de nosotros podría curarle. Estará bien. Se pondrá bien y volverá con nosotros, seguramente. Tienes razón. Seguro que en nada le tenemos otra vez aquí poniéndonos verdes como si nada. Solo nos queda esperar, entonces. Pero ¿esperarle a él para qué? ¿Recordáis? Que ha hecho que mataran a Koizumi, ¿no? Creo que deberíamos dar por zanjado ese tema ahora que Pecoyama ha sido castigada. Yo creo que Sonia es capaz, pero no veo yo a Sayonji capaz de olvidar eso, ¿eh? O sea, que cuando veo a Kuzuryu, no me extrañaría nada que a Sayonji le dieran ganas de empezar a matar. A mí me darían ganas de matar, probablemente. Si yo estuviese en los pies de Sayonji, yo mataría a Kuzuryu cuando volviera, ¿eh? Por mucho que quisiera echarse atrás en el último momento y tal, probablemente le echaría la culpa. Yo creo que sí. La vida no da segundas oportunidades. No podemos cambiar aquello que ya ha acontecido. No nos queda sino que avanzar. Como una flecha de luz que atraviesa la oscuridad. No lo tengo claro, que esta lo supere. Supongo que sin alguien que nos dé algo de caña las cosas serían muy aburridas por aquí. No me había dado cuenta, pero me encontré deseando lo mismo. Deseaba que volviese con nosotros de corazón. A ver, yo sí, pero no de corazón. Vamos a dejarlo claro, no lo he hecho tanto de menos. No quiero que nadie más se sacrifique. Bueno, ¿qué? ¿Habrá que ir terminando o qué? Eso, mira, ya está. Y así acabó el juicio escolar. Lo vamos a dejar por aquí, gente, que si no se me va el capítulo muy largo. Más o menos sabíamos por dónde iban los tiros, pero cómo no, como siempre, aparece algo de ahí que me tuerce los planes y me rompe. Y me mola eso, la verdad, porque está bien. Siempre se guarda algún girito el juego que no veo venir. Muchas gracias, gente, por pasaros. No sé cómo de bien lo habéis hilado todo vosotros desde incluso mucho antes que yo, seguramente. Seguro que sí, mucho mejor que yo. Nada, sed buenos. Nos vemos mañana, si os apetece. Nos vemos después del juicio. A ver qué pasa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.